En Carmen de Bolívar, el senador Álvaro Uribe acompañó el sepelio de uno de los militares asesinados por las FARC. Dijo que la vida de los integrantes de la fuerza pública se tiene que hacer respetar. El expresidente Álvaro Uribe Vélez viajó hasta el Carmen de Bolívar para acompañar a la familia del soldado profesional Oscar Blanco Díaz, asesinado por la guerrilla de las FARC. La vida del soldado o del policía es tan preciosa como la vida de cualquier ser humano. Nosotros tenemos que hacer respetar la vida de nuestros soldados y de nuestros policías. Por petición de los familiares del soldado, el expresidente canceló un viaje al exterior para acompañar la ceremonia de despedida. Los habitantes del municipio se volcaron a las calles para brindar su respaldo a la humilde familia del militar asesinado. Acompañaron el féretro del uniformado con banderas blancas de Colombia y pancartas alusivas a la paz.